El título de esta pieza, hecha por Teresa Margoyes, se llama Encobijados. Esta obra se expuso en el 2006 en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Podemos ver que está hecha con materia orgánica sobre tela, cinta canela y sostenedores de metal. Estamos seguros de que muchos de ustedes se están preguntando qué tiene de especial esta obra, o no entienden ni el mensaje que transmite o cómo pudo llegar a ser expuesta en un museo. Pero no se preocupen, por esto los dejaremos en manos de la misma Teresa Margoyes. Hola, soy Teresa Margoyes y soy una artista mexicana que utiliza la fotografía, la instalación, el performance y el video para analizar la muerte orgánica desde un punto de vista artístico. A través de mis obras intento explorar la violencia, la injusticia social, la represión y el narcotráfico en nuestro país. La sangre, las morgues y la descomposición de cadáveres han sido el principal enfoque de mi trabajo, y por esto he suscitado controversia internacional. Quiero que puedan entender y apreciar mi obra en Cobijados, y por eso creo que es necesario un poco de contexto de ella. Entre la decisión de militarizar la guerra contra el narcotráfico y la manera en la que disparaban brutalmente las cifras de asesinatos, me di cuenta que ya no necesitaba ir a la morgue, sino que podía ir a la calle a recoger los materiales con los que trabajaba. Y por eso mismo decidí exhibir cobijas con las que se envolvieron los cuerpos de víctimas de ejecuciones debido al crimen organizado en México. El proceso para hacer esta obra, como los procesos de casi todas mis obras, empezó en la morgue, y por tener un diploma como médico forense, pude recuperar las cobijas que fueron usadas por las víctimas. Después de eso, solo fue cuestión de pensar en la mejor manera de exponer estas evidencias. En el 2009, Teresa Margoyes hizo un muro de concreto conocido como el Muro Baleado, que representa la situación del narcotráfico y del peligro en México. Los ladrillos y los huecos son reales. Esta obra se relaciona con la pieza de Cobijados porque representa algo real y doloroso de la situación de México. La promesa es una impugnante escultura en forma de muro de 16 metros de largo y se produjo a partir de los restos enterrados de una casa en Ciudad Juárez. Esta representa las 120.000 casas abandonadas por la violencia y el narcotráfico, que igualmente significan todas las promesas fallidas y asesinatos en el país. En ambas obras vemos que hay un proceso y una historia que los llevaron hasta ahí. Principalmente vemos relación de la obra con el Dada, ya que ambos van en contra de lo esperado y establecido por la sociedad. Creando una forma de arte que no necesita de la explicación, ya que ambos valoran la duda y la rebeldía. También podemos relacionarla con el expresionismo, ya que ambos presentan una escena dramática y buscan general algo dentro de la conciencia del espectador. En la literatura expresionista se usaba un lenguaje desgarrado con presencia constante de la muerte, la violencia y la crueldad, y lo mismo vemos en las cobijas. Esta obra de arte me recuerda principalmente al realismo. Se dedica a exponer los problemas sociales actuales. No trata de ser bella o de agradar. Muestra la cruda realidad de todo un país que ha sido arrasado con la violencia. La sangre es fundamental para acercarse al realismo, mostrar las cosas como son y lo que toda una sociedad vive en su día a día. Creemos que las cobijas son la representación de toda la violencia, de la inseguridad y del crimen organizado que se vive en el país, México. Teresa Margoyes propone exponerlas a todo el mundo para que ahora todos seamos testigos y conscientes socialmente de lo que ocurre y cómo es que en unas simples cobijas se encuentra toda una historia de vida y de muerte de personas quienes simplemente les tocó estar en el lugar equivocado y la indiferencia de las personas de por medio.